Liberación de Alex Zapp. Estados Unidos sin justicia y presa fácil de extorsión. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó la liberación de Alex Zapp con una nefasta excusa. A veces hay que tomar decisiones difíciles para rescatar a estadounidenses en el extranjero. El secretario de Estado, Anthony Blinken, agregó que esa era la más alta prioridad. Con esta decisión, el gobierno de Joe Biden no solo muestra una enorme debilidad frente a un régimen autoritario, sino que, además, anima al chavismo a seguir teniendo presos políticos para usar como fichas de cambio. El dictador venezolano Nicolás Maduro, por quien la justicia estadounidense ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por su captura por delitos de narcotráfico, le ganó la pulseada a Joe Biden, el presidente de la primera potencia mundial. Con la liberación de Alex Zapp, el mandatario demócrata no solo pone en el piso a su país con la mayor muestra de debilidad frente a un régimen autoritario, sino que, además, anima al chavismo a seguir teniendo presos políticos, pues hoy ha confirmado que tener rehenes para usar como fichas de cambio siempre le da resultados. Desde la tarde, este martes, se corrió rumor de que el régimen venezolano liberaría a dos estadounidenses presos en Caracas a cambio de Alex Zapp. Otras versiones que han circulado este miércoles indican que el número habría subido a 10. Y el portal venezolano El Pitazo asegura que puentes del oficialismo precisaron a este medio que Maduro liberará a 36 personas privadas de libertad en Venezuela por razones políticas a cambio de quien es señalado por Estados Unidos como su testaferro y otros dos detenidos en territorio estadounidense que son de interés para la dictadura. Pero no importa cuántos sean, la puerta giratoria no se detendrá. La historia ha demostrado que con esta maniobra empleada también en Cuba, las tiranías siempre tendrán la misma cantidad de presos políticos. Simplemente salen unos y entran otros. Lo que el gobierno de Joe Biden ha hecho con la liberación de Alex Zapp equivale al pago y rescate a grupos extorsionadores que se lucran con este delito y que se ven motivados a seguirlo cometiendo en la medida en que obtienen lo que piden. Hace apenas dos semanas, la fiscalía a cargo del chavista Tarek William Zapp inició una persecución judicial contra tres opositores, la mayoría del partido de María Corina Machado, por el supuesto delito de traición a la patria. Con estas órdenes de detención emitidas y cualquier otra que se saquen bajo la manga, se llenarán en pocos días las celdas que hoy están quedando vacías. El fin de Estados Unidos como paro de la democracia. La noticia sobre la liberación de Alex Zapp la dio a conocer la agencia Associated Press al asegurar que Washington escarceló a un estrecho aliado de Nicolás Magula. Aunque inicialmente no precisó el nombre, era más que evidente que se trataba del empresario colombiano detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos, casi un año y medio después. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó la información con una nefasta excusa. A veces hay que tomar decisiones difíciles para rescatar a estadounidenses en el extranjero. Esta declaración debió haber venido acompañada de una alerta a los estadounidenses de que no viajen al exterior, ya que todos serían vulnerables al secuestro cuando su gobierno cede ante cualquier extorsión. Posteriormente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dejó claro que la prioridad de su país no es el retorno de la democracia en Venezuela. No tenemos prioridad más alta, la de hacer todo lo posible para traer a nuestros conciudadanos. A esto agregó que en los últimos dos años su gobierno ha logrado la liberación de 36 estadounidenses detenidos arbitrariamente. Esto ha sido una prioridad para nosotros y también en el caso de Venezuela. Con la liberación de Alex Satt y el fallo la noche de este martes del Tribunal Supremo de Colorado, conformado en su totalidad por jueces nominados por gobernadores demócratas, contradiciendo a la Corte Suprema de Estados Unidos para impedir la participación de Donald Trump en las primarias republicanas, la justicia estadounidense está quedando al mismo nivel que el muy cuestionado sistema judicial de países como Nicaragua y Venezuela. La independencia de poderes y el rol de Estados Unidos como paro de la democracia y la libertad en el continente ya son cosas del pasado. Débil o cómplice. La administración demócrata sumó a otro no vez acierto en su política exterior que tendrá repercusiones internas, mostrándose débil o cómplice frente a la dictadura venezolana, pues no conforme con haber liberado el año pasado a los sobrinos de Silvia Flores, quienes pagaban condena en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Hace dos meses concedió un alivio temporal de sanciones al petróleo y el gas venezolano, y ahí confirma la liberación de Alex Saab, otorgándole a Maduro el mayor rival que podía pedir para Navidad. Puesto que esta detención se había convertido desde hace más de tres años en su mayor dolor de cabeza debido a la información confidencial sobre la cúpula del chavismo que es Manic. El gobierno de Joe Biden está consiguiendo liberar a rehenes estadounidenses que tenía Nicolás Maduro en su poder para usar como ficha de cambio. Nada nuevo. De la celebración de elecciones libres y inhabilitados para garantizar el retorno del país a la democracia, no hay ni habrá noticias. El chavismo ha vuelto a ser lo que lleva 25 años haciendo, mantener a más de 30 millones de venezolanos como rehenes sin que nadie se interese por esta liberación.